El siguiente video contiene una cantidad absurdamente ridícula de spoilers Si no has visto la película ve a verla y después regresas a ver si opinas como nosotros En el año de 2015 Jason Friedberg y Aaron Seltzer Escritores y directores de las películas de parodia Discovery Movie, Date Movie, Metro Spartan, Vampire Socks, Epic Movie, Disaster Movie, entre otras Se juntarían para hacer una película más de parodia Solo que esta vez tomarían como base de su parodia Las películas de Fast ante Furious o Rápido y Furioso Es así como resulta Super Fast o en otras actitudes Super Rápido y Mega Furioso Aunque en la mayoría de todos lados se llaman simplemente así Super Fast Su fecha de lanzamiento fue el 3 de abril del año 2015 Y se estrenan algunos cines Pero más adiante el formato que se conoce como BOD O en sus siglas en inglés B-O-W Que es video bajo demanda Depende de quien pida la película para que la película se exhiba Esta película sigue exactamente la misma premisa de la primera película de Rápido y Furioso Donde tenemos al oficial Lucas White Una clara parodia de Brian O'Connor Y Lucas Black Interpretado por el actor Alex Ashburg Aunque quien sabe si podemos decir actor Porque de hecho la película carece de actuaciones Tenemos también a Dali Dale Pavinsky como Vin Sorento Una clara parodia de Dominic Toretto La actriz Lili Mirovnik como Jordana Una parodia de Mia Toretto Porque tomaron el nombre de la actriz Jordana Brewster para el nombre Andrea Nevedo como Michelle Una parodia de Leti Ortiz Daniel Bocco como Curtis Que vendría de ser Vince Dio Johnson como el detective Rock Johnson Obviamente es Luke Hobbs El personaje de La Roca Y así vamos tendiendo a todos los personajes Daniel Zelaya Sturner Actress Model Que es una parodia de Giselle Yashar Que es la que interpreta Gal Gadot Tenemos a este policía encubierto Que ni siquiera sabe Conducir Un auto Que trata de infiltrarse a una banda de ladrones Les decía Sigue la misma tónica de la primera película de Rápidos y Furiosos Hasta cierto punto Porque después se convierte en una parodia de la quinta película también Donde toman lo del robo a la bóveda Si no me equivoco Si no me equivoco si la quinta película Por ahí el villano de esta película es el actor Que bueno otra vez No sé si puedo usar la palabra actor Al referirme a Omar Chaparro Que aquí es Juan Carlos de la Sol Que es como Arturo Braga De la película De la segunda película Y Hernán Reyes De la quinta película De la de Brasil Los chistes son burdos El humor es absurdo A más no poder Podemos verlo en las escenas que tenemos aquí Para todos estos hombres Jason Friedberg y Aaron Seltzer Decíamos que son los escritores Y los directores también de esta película Junto con Con el director Peter Safran Que ahora es co-CEO De Warner Es el mandamás de DC Studios Junto con James Gunn Fueron los encargados De hacer el libro De esta cosa Sobre todo es un humor racista Y quien es o sea lo sexual Ahí podemos ver Que para escogerlos como pilotos No es una carrera Es una competencia de baile Todos están En un nivel de actuación paupérrimo Ninguno se salva aquí Si Ninguno es mejor actor Que otro La producción es sumamente pobre Esta película costó Veinte millones de dólares Y solo pudo hacer En cines Este Dos punto un millones Es decir Prácticamente hizo La décima parte De lo que costó Aunque la exageración En cuanto a que Toretto Dispare balas Por la boca Nos veré que en algún momento Lo vamos a ver En la saga de Rápido y Furioso Esta película no dura Ni 90 minutos Dura como 85 minutos Aproximadamente Fue Clasificación PG3 Lo que si me extraño Porque si tiene muchos Chistes Este Inapropiados Ahí vamos Ahí vamos al cuate Que le hace de Hubs O sea de la roca Que se está untando Cada rato aceite De bebé En el cuerpo Juan Carlos De la sol Obviamente aquí tiene Su dinero escondido Pero aquí lo va a esconder En un local de tacos Que tiene Que se llama Big As Tacos O Big As Taco Más bien Que es obviamente Una parodia A todas luces De Taco Bell No sé ni por dónde Seguir desmenuzando Esta película Porque Ya les conté Prácticamente La La trama Las críticas A esta película Generalmente Fueron negativas Aquí empieza A reunir Su equipo Ahí vemos A la chica Esta actriz Celaya Que es la modelo En turno Y así va Reuniéndolos Porque si De por sí En Repetir Furios Son estereotipados Aquí son Super Ultra Estereotipados Estos Directores Y productores Friedberg y Seltzer Han estado Nominados Muchísimas veces A los premios De Golden Raspberry Son los premios A lo peor Del cine Y obviamente Esta película No se podía salvar De ser también Nominada Como lo peor Del cine Yo me acuerdo Cuando vi por primera vez Esta cosa Fue como No había Nada que ver En la televisión Estaba yo En tele abierta Pasando por Televisión Apesta Que digo Por Televisión Azteca Encontré Esta cosa El actor Que Que le hace De Aquí Que se llama Sorento Dominic Toretto La parada De Dominic Toretto Si se parece A Bindicel Sin embargo Ay Es tan absurdo Todo lo que hay Dentro de esta Película Y vamos a ver Omar Chaparro Haciéndole del Karateca Recogen su sudor Para que Y hasta asqueroso Resulta ¿No? Para poder Sacarlo Del este El ADN Porque es donde Se están contando El dinero Están todos Este Desnudos Y solo con el ADN El cuate Este sabe La La bóveda Bueno Creo que no hay Más que decir De esta película La vi Y la traje Ahorita Al canal Como por Este Por colgarnos Un poquito También del mame De Fast Santa Furious O Fast 10 Como se llama La Última entrega De De Rápido Y Furioso Pero Como que Me estoy arrepintiendo De este video Porque Pero pues bueno Ya vi la película Ya me jodí Y ya ni modo De no subir La reseña completa Esta película Le di Este Una De cinco estrellas Porque la verdad Como para darle Más de a como Por qué Y para darle menos Ni modo que le ponga valores Negativos No sé Si ustedes Sabían De la existencia De esta cosa O si les interesa Realmente Ver esta cosa Yo soy honesto Yo ni para una Tarde de palomitas Me quedaron ganas De repetir esto Porque es de un pobre La película Para hacer una buena parodia Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo bien Con un poco de presupuesto Por lo menos Yo me acuerdo De las parodias De Mel Brooks Como Un loco suelto En el espacio Este tipo de películas Drácula muerto Pero feliz Las locas Locas aventuras De Robin Hood Que son buenas parodias Todavía Pero Esta cosa Donde van arrastrando Este El puesto de tacos Completo Y verlas Nula Capacidad El nulo rango De actuación Que tiene Omar Chaparro El que quiere hacer Referencias A la cultura pop De los videojuegos Ahí lo veíamos En la escena Y bueno Creo que se compara A las peores De estas películas Decimos Estos cuatro son Responsables Y también Una La película De la Disaster Movie Y todas estas Películas Asquerosamente Malas Que no tendrían Razón de ser En el cine No se quien Le da dinero A estos cuates Para que sigan Haciéndolo Pero bueno Al final de cuentas Ahí está Este Esta parodia De De Rapido y Furioso Si ya la vieron Díganme Que opinan Ustedes De esta cosa Despotrequen En la caja De comentarios Ya saben Como funciona Esto Ya somos 8000 Suscriptores En el canal Si el video Les gusto Den like Compartan En sus redes Sociales Búsquenos En redes Sociales Como Cinefilitis Respondemos Los mensajes En Instagram Nos vemos A la próxima Bye I'll be back I'll be back I'll be back